Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Confinamiento, bullying, maltrato y negligencia, causas, de hechos como el Duvalde, afirma especialista, de esto y más, a continuación, quédese con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sur sureste, mientras que por la noche una mínima de 23 grados, cielo despejado y ráfagas de viento que aumentarán a 35 kilómetros por hora del sur sureste. También ya en estos momentos nos encontramos a 81% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 6 kilómetros por hora del noroeste y la temperatura actual en los 19 grados centígrados. Y para el día de mañana y en adelante también se esperan días completamente soleados, viernes máxima de 37 grados, la mínima en los 23, con ráfagas de viento que se mantienen en los 15 kilómetros por hora. Sábado máxima de 39 grados, al igual que el domingo, la mínima se mantiene en los 24 grados con ráfagas de viento que pueden alcanzar desde los 35 hasta los 40 kilómetros por hora en ambos días. Y para el lunes inicio de semana, máxima de 38 grados, la mínima en los 25, con ráfagas de viento que se mantienen en los 40 kilómetros por hora. Y es que ya desde el martes entonces tenemos 20% de probabilidad de lluvia, máxima de 36 grados y la mínima en los 24 grados centígrados. Para Acuña, Jiménez, 5 manantiales y Sabinas presentan un cielo completamente soleado y despejado. Acuña, máxima de 35 grados, la mínima en los 18, Jiménez, máxima de 36, la mínima en los 23 grados. 5 manantiales, máxima de 35, la mínima en los 22 y para Sabinas, máxima de 36 y la mínima en los 23 grados. Como usted puede ver y escuchar, sin pronóstico de lluvias hasta el momento. Y si en sus planes está visitar San Antonio, también presenta un cielo completamente soleado, máxima de 93, la mínima en los 70 Fahrenheit. Al igual que Ubalde y Carrizio Springs, completamente soleado y cielo despejado. Ubalde, máxima de 92, la mínima en los 70 Fahrenheit y para Carrizio Springs, máxima de 95. Y la mínima en los 71 Fahrenheit, sin algún indicio de probabilidad de lluvia. Esta ha sido la información del pronóstico del tiempo. Te agradezco que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadan y te invito a que te quedes aquí con nosotros a seguir informándote en Telezócalo Motutino. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Y el día de hoy, felicitamos a todos aquellos que lleven por nombre Felipe, Cuadrado y Lamberto, ya que es el día de su sábado. Muchas gracias también por acompañarnos aquí en Telezócalo Motutino. Y si usted está interesado en comprar dólares, la venta está en 18.80 y la venta en 19 pesos con 60 centavos, al igual que ayer, y se ha estado manteniendo. Muchas gracias por seguir aquí. Vayamos con mis compañeros. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. La temperatura es de 19 grados centígrados. Muy buenos días. Un gusto ya poder saludarles a todos ustedes. En esta mañana de jueves, casi, casi, inicio de fin de semana, jueves 26 de mayo del año 2022. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Motutino a través de Super Channel 12. Aquí en el estudio, saludo a mi compañera Paloma Vega. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Excelente compañero, que gusto poderte saludar. Lo mismo que al auditorio que se despierta desde muy tempranito como cada mañana para estar bien informado a través de nuestros espacios de noticias. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y la temperatura en 20 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit. Pues tenga mucha precaución porque, bueno, hoy por la mañana, lo comentábamos ahorita antes de iniciar el noticiero, pues se siente una temperatura muy agradable. Y esto, obviamente, producto de las lluvias, el dientecito fresco ahorita, quizá algunas personas que son un tanto friolentas, dependiendo del termostato de cada persona, pues seguramente a lo mejor va a necesitar, pues algún suéter, alguna chamarrita ligera porque se siente fresca a la mañana. Y hay que disfrutarlo porque ya el pronóstico del tiempo nos dice que se acerca nuevamente el calor, que es propio ya de esta temporada. 6 de la mañana con 8 minutos, la temperatura en los 20 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información apenas. Reciente la masacre ocurrida en Ubalde. El día de ayer frustraron lo que parecía ser otro intento de tiroteo en una escuela primaria en Estados Unidos. Pero sí, tan solo un día después de la masacre de Ubalde, un estudiante de Richardson fue arrestado dentro de su escuela secundaria después de que la policía recibió informes de un hombre armado que caminaba hacia el campus. Anunció la policía, no se reportaron heridos ni disparos. La escuela secundaria Bergner se cerró después de que la policía recibiera informes de un hombre armado que caminaba hacia la escuela secundaria el miércoles por la mañana, justo antes de las 11. Más tarde, la policía encontró dos rifles de asalto dentro del vehículo del sospechoso. Esta escuela fue sacada del encierro a las 11.45 de la mañana, después de que la policía de Richardson dijera que era seguro hacerlo, manifestó la escuela en un comunicado. Se trata de una escuela primaria cercana que está a dos minutos de Bergner, quien también se colocó en un protocolo seguro, dijo un portavoz del distrito. No se encontró ninguna arma dentro de la escuela, escribió la directora de Bergner High School, Christy Cage, en un correo electrónico a todos los padres. La policía no reveló la identidad de este sospechoso porque es menor de edad. Ha sido acusado de portar armas ilegalmente en una zona escolar libre de armas. La policía de Richardson recibió a las 10.55 hora local una llamada en la que alertaban de que un joven estaba caminando con un rifle hacia el Instituto Bergner, por lo que varios agentes acudieron rápidamente al lugar. El joven fue localizado dentro del instituto, pero estaba desarmado, según explicó la policía local también en este comunicado. Sin embargo, en su vehículo, el cual estaba estacionado cerca del instituto, fueron hallados un rifle AK-47 y un AR-15, por lo que el estudiante fue arrestado por el delito estatal de llevar armas en una zona escolar. El martes por la tarde, un joven de 18 años de edad, le dábamos cuenta, armado con un rifle automático, asesinó a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria de la localidad tejana de Ubalde, antes de ser abatido por disparos de la policía. Se trata del segundo asesinato masivo en el país en menos de dos semanas. Apenas el pasado 14 de mayo, un supremacista blanco asesinó a 10 personas, la mayoría afroamericanos, en un supermercado de la localidad de Búfalo, en Nueva York. Numerosos políticos del Partido Demócrata y líderes civiles han pedido que haya mayores controles para la compra de armas en el país. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. 6 con 11 minutos en más información. El atacante de Ubalde, que bueno, atacara a unos niños en una primaria en Ubalde, Texas, el pasado martes, advirtió en su cuenta de Facebook de la masacre antes de llegar a la escuela y es que Salvador Ramos, el joven que mató el pasado martes a 19 niños y dos docentes en una escuela primaria en Texas, había publicado en redes sociales que iba a realizar este ataque. Informó ayer miércoles el gobernador del estado. En conferencia de prensa, el republicano Greg Abbott agregó que, además de los muertos, había 17 personas heridas, pero detalló que su vida no estaba en peligro. Hasta este momento, la única información que había de advertencia sobre el tiroteo fue publicada por el pistolero en Facebook aproximadamente 30 minutos antes de que llegara la escuela, dijo el mandatario estatal a la prensa. En la primera publicación dijo, voy a disparar a mi abuela. La segunda publicación fue, disparé a mi abuela. La tercera publicación, quizá unos 15 minutos antes de llegar a la escuela, fue, voy a disparar a una escuela primaria. Y bueno, el día de ayer rompió el silencio la madre de este joven que asesinó a 19 menores y dos adultos en esta escuela primaria de Ubalde. Dijo que, pues, está desconcertada porque su hijo no era violento. El tiroteo registrado este martes 24 de mayo sigue dando de qué hablar, pues la opinión pública se ha dedicado a poner sobre la vez la mesa temas como el acceso a las armas en Estados Unidos y los problemas actuales que viven los jóvenes. Salvador Ramos, el joven de 18 años que asesinó a 19 niños y dos maestros en esta escuela primaria de Ubalde, fue abatido por las autoridades que llegaron a la escena del crimen. En contraste, su madre, identificada como Adriana Reyes, declaró en una entrevista para Daily Mail que su hijo no era violento, incluso se dijo sorprendida por los actos que cometió. La mujer admitió que su hijo era una persona solitaria que se mantenía solo y que no tenía muchos amigos. Además, rechazó la versión de que ella tenía una relación tóxica con él. Hasta el momento, la mamá no ha abordado las afirmaciones que apuntan a que ella consume drogas y que su fallecido hijo la abandonaba para irse a vivir con su abuela Cecilia González. En las redes sociales de Salvador Ramos, el joven presumió que había adquirido dos rifles de asalto R-15 y dio a entender que cometería una atrocidad con ellos. Rolando Reyes, abuelo materno de Salvador, dijo este miércoles que la familia no sabía que había comprado legalmente estas armas, pero asegura que era un nieto tranquilo que la mayoría del tiempo se la pasaba en su habitación. La 6 de la mañana con 13 minutos en más información. Dos jóvenes de entre 17 y 19 años de edad fueron asegurados por autoridades de la patrulla fronteriza porque encontraron en su poder armas de fuego. Esto fue la noche del martes. Ellos se dirigían a Ubalde, dijo una fuente del departamento del sheriff del condado de Maverick, la cual aseguró que se dirigían a Ubalde sobre la carretera 57, debido a que representaban posible sospecha, o más bien representaban posible sospecha, ambos fueron entregados a elementos de investigaciones de seguridad nacional por cuestiones precisamente de seguridad. La fuente oficial desconoce si el par de sujetos serían regresados a la oficina del sheriff una vez que se dieran las investigaciones. Y dentro de los heridos que resultaron de este tiroteo en la escuela primaria de Ubalde se encuentra un maestro coahuilense. Sí, esta persona ya fue identificada a través de redes sociales. Guillermo Corona, primo de Arnulfo, pidió oraciones para su familiar, dando a conocer que resultó herido en este escalofriante suceso. Un maestro coahuilense que es ya identificado como Arnulfo Reyes, quien se desempeña como docente en esta escuela primaria Rob Elementary School de Ubalde, Texas, resultó con heridas de bala provenientes de las armas del atacante Salvador Ramos, que a su paso dejó 21 muertos, incluidos 19 pequeños. A través de redes sociales, Guillermo Corona, primo de Arnulfo, pidió oraciones para su familiar, dando a conocer que había resultado herido en este tiroteo. Oraciones para mi primo Arnulfo Reyes, profesor en la primaria de Ubalde, Texas, herido en este escalofriante suceso, escribió en su página de Facebook. Las 6 de la mañana con 15 minutos, vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con más información. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. El mejor precio de piedras negras y la mejor calidad en combustible se encuentran en Pemex. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio rápido, confiable y sobre todo amable. En Pemex carga gasolina de la manera más cómoda posible, sin filas y en gasolineras amplias. Contamos con nueve estaciones en piedras negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras negras. Somos todos. Dilatación de pupilas. Pérdida del habla. Dolor de piernas. Sudoración intensa. Exaltación. Risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Estamos de regreso, son las 6 de la mañana, con 18 minutos. La temperatura en los 20 grados centígrados. En más información relacionada a esta masacre ocurrida en la escuela primaria de Ubalde, Texas. El día de ayer, durante una conferencia que ofrecía el gobernador de Texas, Greg Abbott, pues bueno, el aspirante a gobernador de Texas por el partido demócrata Beto O'Rourke, confrontó al mandatario estatal para reclamarle que cómo era posible que se presentara en Ubalde a pedir oraciones por las familias de los niños asesinados en esta escuela, si él mismo autorizó el uso de armas de fuego sin requisito alguno a cualquier ciudadano mayor de edad. Escuchemos lo que ocurrió ayer durante esta rueda de prensa. Gracias. 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 No, this is total seguro seguro. Sir you released current, sir, you're out, please leave us on editorial. I can't believe your sad son of a bitch would come to a deal like this to make a political issue. Let's go. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, pues no es solo la postura de una de las familias que tiene desafortunadamente la pérdida de uno de los niños que fue muerto precisamente en este tiroteo, en esta escuela primaria. Sin embargo, pues yo creo que es el común y es ahorita la conversación de todo el mundo porque pues lastima, duele y sobre todo que sea en menores de edad que haya sucedido esta tragedia, pues algo que es un tema demasiado controversial compañero, porque bueno, es un tema en el que todo el mundo pues lógicamente se le mueven las fibras más sensibles y pues lógicamente esta situación conmueve al mundo entero. Pienso que no era el lugar adecuado para hacer el reclamo, pero es justo lo que decía el aspirante a gobernador de Texas, Beto O'Rourke, y es que el mismo presidente Joe Biden ayer en declaraciones se hacía la pregunta de que por qué los tiroteos ocurrían en Estados Unidos, porque es un país en el que prácticamente le facilita a cualquier persona el poder comprar un arma y si bien hay personas, hay jóvenes que tienen pensamientos de agresión, de atacar, de matar, pues no los puedes concretar, simplemente compensarlos, necesitas el arma, necesitas el rifle, la pistola y pues qué fácil que tu propio gobierno te haga ahora sí que pues todo o te ponga todo en bandeja de plata. Exactamente, ayer escuchaba comentarios de algunas personas que decían, es que no puede ser posible que hasta por línea, en una tienda muy conocida, puedas hacer tu pedido de armas, entonces ahí está parte de la respuesta de esta masacre, sumado a lo que comentaban también de problemas de acoso escolar, de bullying, de maltrato, en fin, se combina todo y ahí están los resultados. Así es, esto fue en Estados Unidos y bueno pues la iglesia evangélica, esto ya en nuestra ciudad, dice, duele mucho que víctimas inocentes sean quienes paguen la descomposición social que vivimos. Tras expresar su tristeza y consternación por los hechos que arrancaron la vida a 19 niños de la Escuela Elemental de Ubalde, el pastor Rigoberto Río Duajardo externó que es urgente se retomen los valores morales y espirituales que se han ido perdiendo a causa de la mucha mala información que los niños y jóvenes reciben a diario. Agregó que las redes sociales, medios de comunicación, películas, series y videojuegos, entre otros, con alto contenido de muerte, sangre y odio, hacen que las personas poco a poco se vuelvan más insensibles y ocurran este tipo de hechos. Como iglesia seguimos redoblando esfuerzos desde nuestras trincheras para hacer conciencia a la sociedad que hoy por hoy urge, es extremadamente urgente que volvamos a retomar los valores morales y espirituales que se están perdiendo poco a poco a causa de esa vorágine de información que se está recibiendo mala a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. El pastor Río Duajardo dijo que además es necesario desarrollar estrategias que, a pesar de la situación económica que obliga a ambos padres a trabajar, dedicar tiempo de calidad a los hijos, que no es lo mismo que convivir con ellos. Señaló que muchos padres de familia tienen la mala apreciación que sentarse a ver la televisión con su hijo es pasar tiempo con ellos, cuando lo que se requiere es dialogar para tratar de conocer lo que sienten y piensan, puesto que muchos, realizando ciertas acciones, de alguna manera están gritando la necesidad que tienen de ser escuchados. Tenemos que hacer algunas estrategias para poder estar con nuestros hijos más tiempo, tiempo calidad. A veces el papá cree que por el hecho de estar con sus hijos juntos, viendo televisión o películas, es pasar tiempo con ellos. No, porque ahí el protagonista es el artista de la serie o la película. No, es apagar los dispositivos de comunicación, la televisión, y sentarnos con nuestros hijos a platicar, a dialogar, hurgar un poquito en el corazón de ellos. Yo creo que nuestros hijos, con estas actitudes y con estas acciones, están gritando, pero a voz en cuello, la gran necesidad que ellos tienen de nosotros los adultos. Como que hay una generación desconectada entre los niños y los adolescentes, con nosotros los adultos. Con imágenes de edición de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Precisamente lo que comentábamos hace unos momentos, la combinación de factores sumados al confinamiento que tuvimos por el tema de la pandemia, el bullying, el maltrato y las negligencias causan hechos, desencadenan hechos como el ocurrido en Ubalde. El cautiverio que muchos menores tuvieron ante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 provocó el aislamiento, en muchos sentidos, de los niños y jóvenes por dos años, derivando en un daño profundo a la percepción de la realidad. Esto, aunado a otros factores particulares, como el maltrato familiar, el bullying y acoso escolar, entre otros más, son detonantes de brotes de violencia como el ocurrido en Ubalde, consideró el especialista en psicología Pedro Vargas Ríos. A ello hay que sumarle la negligencia y descuido de los adultos cercanos a los menores, que no se inmiscuyen realmente en las necesidades y sentimientos que los están afectando, pero tampoco en la formación y educación de estos. Estamos saliendo de una pandemia, después de dos años, donde hubo muchas emociones, donde hubo casi conductas de cautiverio para algunos de ellos, niños que habían sido buleados o violentados, y llega un momento en que también hay mucho tipo de maltrato, pero también mucha negligencia. Nos falta muchísimo que hacer a los adultos, por eso siempre hablo yo de que el adulto que está cercano a un niño es un agente formador. O sea, tú tienes que enseñarles a que digan lo que están sintiendo, cómo te estás sintiendo, estás enojado, estás triste, estás cansado, quieres salir, vamos a salir, vamos a hacer algo. Pero luego, a veces, todo caemos en la obviedad. No, el niño está bien, mi niño no pregunta. Un niño que no pregunta es un niño peligroso. Sin conocer el cuadro particular de Salvador Romo, el joven de 18 años de edad que perpetró dicho ataque, Pedro Vargas consideró que debió de haber pasado por un sufrimiento y descomposición emocional severos. Según el especialista, los jóvenes y niños se encuentran sin control emocional alguno ya que se han acostumbrado a estar solos, sin distinguir entre el juego y la realidad, lo que puede derivar en explosiones violentas de este tipo. Pero ahorita emocionalmente yo veo que todo este panorama se nos fue de la mano todo el control emocional. O sea, ya las emociones, pues el niño se acostumbró a estar solo, a buscar espacios de alegría, no sé, jugando a cualquier cosa, donde él esté solito. Pero llega un momento en que ya el cerebro ya no distingue entre fantasía y realidad. Entonces, los juegos que muchas veces ellos practican, son miles de veces ejercen un botón, que es matar. Entonces, llega un momento en que la misma alma o a nivel cerebral, el cerebro no distingue entre realidad y juego. Pero él sí puede llevar a la realidad ese juego cuando hay una descomposición emocional interior. Pedro Vargas reconoció que más allá del romanticismo o los clichés, el amor y la comunicación con los hijos son herramientas fundamentales para conocer, cuidar y formar a los niños y jóvenes. El amor es el único que sana. Mientras tú ames a tus hijos, pregúntale, ¿te he dicho que te amo? ¿Te hago sentir que te amo? O sea, porque el niño dice, pues nunca me dices que me amas y no me haces sentir que me amas. Yo creo que desde ahí hay que empezarle por el amor. Y vamos a ver, o sea, ¿yo qué tanto conozco a mi hijo? ¿Cuál es la comida que le gusta más a mi hijo? ¿Cuál es la comida que le hace daño a mi niño? ¿Cuál es el color que le fascina? ¿Cuál es la caricatura? ¿Cuál es la canción que está cantando ahorita? ¿Qué está leyendo? Yo siempre recomiendo, digo, y muchos terapeutas familiares recomendamos, tu niño ya se bañó, ya cenó, ya está en la cama, métate a la cama tú con él, acuéstate un rato, juega con él, porque es cuando él va a abrir más su corazón. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Las seis de la mañana con treinta minutos, y bueno, por su parte, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño dijo, niños de Ubalde están ya en coro celestial. No se preocupen, esos niños están ya en el coro celestial, son nuestros ángeles, y como Jesús le dijo a sus apóstoles, ellos ahora les irán guiando. Así se dirigió el Obispo de Piedras Negras, Monseñor Alonso Garza Treviño, durante la misa celebrada en la Iglesia del Sagrado Corazón en Ubalde, en memoria de los niños y las maestras de la Escuela ROP, asesinados la tarde del pasado martes. Junto a Monseñor Gustavo García Siller, Obispo de San Antonio, el Obispo Garza Treviño se dijo dispuesto para no solo orar por los niños y sus familias, sino ofrecerles sus sentimientos con esa misa. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué nos duele? ¿Qué los sentimos? Ellos no están físicamente, pero siguen vivos para Dios. Dios, afirmó que al platicar con su homólogo de San Antonio, Texas, la cuestión que además de la oración que podemos hacer, que podemos hacer por esta gente que queremos, por esta gente que queremos tanto, y propuso esta misa, y por ello de inmediato quise estar aquí. Afirmó que todos saben que entre Piedras Negras y Ubalde hay mucha relación, hay amigos, familia, familiares, conocidos, y por ellos les dolió este lamentable suceso. En esta misa celebrada entre el Obispo de San Antonio, Monseñor Gustavo García Siller, y el Obispo de Piedras Negras, Monseñor Garza Treviño, así como siete sacerdotes de la comunidad de Texas y Piedras Negras, en donde elevaron oraciones por las víctimas y por sus familiares. El dirigente católico de Piedras Negras llamó a la comunidad de Ubalde a fortalecer la comunicación con los niños, con los jóvenes, y con los adolescentes. El evento se celebró en la iglesia de Sagrado Corazón, en Ubalde, Texas, a unas 12 calles, de donde ocurrió precisamente esta tragedia. Son ya las 6 de la mañana con 32 minutos, la temperatura es de 20 grados centígrados, ya es tiempo de una pausa, enseguida volvemos. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales, y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. República, Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila, Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Si no es de gasco, me da asco. Si no es de gasco, me da asco. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Estudia tu secundaria y bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana gracias a nuestra pedagogía con los programas de Disciplina Inteligente, Escuela para Padres y Talleres. Inscríbete a secundaria y bachillerato Colegio Vizcaya. Inscripción en solo 700 pesos del 23 al 31 de mayo. Contáctanos al 878-133-6703. Sejente Vizcaya. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAR. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. La 6 de la mañana con 35 minutos. Buenos días, 6, 35, 20 grados. La temperatura que estamos registrando actualmente en Piedras Negras, 68 grados Fahrenheit. Tenemos más información. Autoridades mantienen vigiladas las escuelas en Piedras Negras para evitar problemas. Autoridades estatales mantienen vigilancia y operativos permanentes en instituciones educativas para evitar que se presenten problemas como en los Estados Unidos. Solo un hecho donde se habló de armas de fuego se ha presentado en el CBATIS 34, pero eso actuó en contra de los participantes de esta riña. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, indicó que aunado a que las escuelas en Piedras Negras se mantienen cerradas al público al entrar los estudiantes a clases. Bueno, hay recomendaciones por parte de Protección Civil, autoridades educativas y lógicamente por parte de autoridades policíacas, en este caso la Convención de los Tres Niveles de Gobierno de Cuerpos Policíacos. Pues obviamente que tan pronto ingresen los alumnos y ya se encuentran acomodados en sus salas, se recomienda cerrar lo que es el acceso, o tener un control inmediato ahí a través de cámaras de vigilancia, o ya sea personas que controlen el acceso a las instituciones para que en caso de darse una situación de emergencia, ver un atentado, un posible atentado, pues inmediatamente se comunique y se tenga la respuesta inmediata por parte de la autoridad. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y es un hecho que los lamentables trágicos hechos ocurridos en Uvalde han encendido las alarmas en instituciones educativas de Piedras Negras. Los hechos trágicos que se presentaron en la comunidad de Uvalde, Texas, muy cerca de la frontera, encienden las alarmas de las instituciones educativas del nivel medio superior para evitar que se puedan presentar hechos violentos. Para ello se tiene la atención directa a los jóvenes. Así lo dio a conocer Daniel Hernández Cárdenas. El director de la escuela de bachilleres, Luis Donaldo Colosio, dijo que en la universidad existe un departamento de tutorías. En cada grupo se tiene un tutor que hace el acompañamiento del grupo para conocer cualquier eventualidad que pudieran presentar cada uno de los alumnos. Afortunadamente no se ha detectado ningún tipo de situaciones que hagan encender las alarmas debido a que mantienen ciclos de conferencias orientadas a la convivencia con sus compañeros y docentes, ya que vienen saliendo de 23 meses de encierro por la pandemia que los afectó mucho. Sí, así es, muy triste. Desgraciadamente todos yo creo que estamos muy consternados por lo que pasó el día de ayer. Y pues aquí hacemos lo posible, ¿no? Que se puede hacer para evitar esas cosas. En lo particular aquí en la universidad existe el departamento de tutorías. Cada grupo tiene un tutor, entonces ese tutor hace la labor del acompañamiento del grupo en particular. Y la función es asistir a los muchachos a cualquier eventualidad que llegasen a tener. Aparte de eso, aquí en la prepa lo que tratamos o procuramos de hacer es cada semestre hacer conferencias, pláticas con los muchachos orientadas a eso. Digo, sumándole, esto se viene agravando a raíz de la pandemia. Sí, ciertamente, yo no soy psicólogo, pero sí creo que afectó en la formación psicológica y física de esta generación que duró 23 meses en casa. Entonces, la labor que hacemos aquí es tratar de subsanar todos los males que se pudieron haber presentado en este periodo de tiempo. Y el departamento de tutorías definitivamente ayuda mucho, en el sentido de que los problemas que se llegan a presentar o que detectamos, atacarlos directamente, citamos a los padres y platicamos al respecto. Aparte del departamento de tutorías, tenemos un departamento de orientación donde se les asiste ya de una forma más particular a los muchachos y a los padres. Y si no podemos resolver lo que no ha pasado el caso y lo que analizamos con las dependencias que se encargan de resolver esta clase de situaciones. Te vuelvo a repetir, es muy lamentable. Yo creo que nadie estamos exentos de eso. Y la labor de cada quien, yo creo, ya no digo como institución o como dependencia, sino de forma personal, pues ayudar, ayudar. Todos los maestros estamos en el mismo canal de que el mensaje de nosotros para con los muchachos y con los padres es tratar de hacer el bien. Yo creo que ahorita los tiempos no son los mejores. Y definitivamente dudo mucho que vuelvan a hacer como antes. Pero que cada quien ponga su granito de arena y buscar hacer el bien, no nada más en casa, sino la persona que tengamos al lado. Y pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer en esta situación que estamos atravesando todos, todos. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Inda Aguilar. Ya son las 6 de la mañana con 39 minutos. Buenos días, 6.39. Y bueno, este próximo viernes no habrá clases por Consejo Técnico Escolar. De acuerdo al calendario escolar, el próximo viernes es inhábil por celebrarse el séptimo Consejo Técnico Escolar, en el cual trabajarán los maestros con temas de aprendizaje, así los dio a conocer la maestra Laura Alicia Ochoa. La jefa de sector 2 de primarias federales dijo que el próximo viernes no hay clases para los alumnos, pero para los maestros es un día de gran trabajo porque se analiza cuánto se ha avanzado en el programa educativo. Este viernes es el penúltimo Consejo Técnico y faltaría únicamente el que se celebre en el mes de junio en donde se llevará a cabo una rendición de cuentas porque es la parte final del ciclo escolar. De acuerdo al calendario escolar vigente, está marcado efectivamente la realización del Consejo Técnico Escolar en su séptima sesión. Es una sesión que ya está calendarizada, como lo mencioné, del inicio del ciclo escolar y en ella estaremos trabajando aspectos relativos a lo que es las evaluaciones del aprendizaje y de las tareas auténticas de aprendizaje para realizar esas evaluaciones. De aprendizaje va a ser una sesión que va a enriquecer los procesos que vamos a empezar a realizar porque como ya sabemos estamos trabajando ya la recta final del ciclo escolar. Esta es nuestra penúltima sesión de Consejo Técnico. Todavía nos falta la de junio, ¿verdad? Que es ya prácticamente donde se realiza una rendición de cuentas. Pero ahorita estamos todavía en este proceso de ver cómo vamos a llevar a cabo esa evaluación formativa que se ha venido desarrollando durante todo el ciclo escolar pero pues ahorita ya casi, casi estamos en pues lo que sería la parte final de nuestro ciclo escolar. ¿En estos días de clases presenciales hiciste lograr avanzar? Sí, ya tenemos pues el grueso de las escuelas trabajando de manera presencial y con gusto hemos visto que hay una asistencia buena en los grupos que nuestros padres de familia están respondiendo al mandarnos a las escuelas a los niños y que gracias a que están asistiendo pues poco a poco se ha ido regularizando o teniendo una mejor estabilidad lo que se refiere pues a los aprendizajes en los cuales pudo haber habido algún rezago. Sabemos que todavía pues hay mucho que trabajar pero con el apoyo de nuestros padres de familia quienes pues continúan mandándonos a sus niños a la escuela con el trabajo incansable de nuestros docentes y de nuestros directores que siempre están al pendiente de todo lo que ocurre en las escuelas y pues con el trabajo de nuestros niños, ¿verdad? que pues son los que desarrollan el proceso de aprendizaje y que pues participan de manera activa en él. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Ilda Aguilar. De más información, el día de ayer la presidenta municipal de Piedra Negra, Norma Treviño Galindo, tomó protesta a los integrantes del Consejo Municipal para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La alcaldesa Norma Treviño Galindo tomó protesta al Consejo Municipal para los Derechos Humanos de los Niños, Niños y Adolescentes de Piedra Negras que está integrado por el presidente honorario del DIF, Franco González Treviño, Alejandra González, directora del DIF Municipal y representantes de organismos. Norma Treviño dio la bienvenida a los integrantes del Consejo Municipal a los que se refirió de personas nobles que desean trabajar de manera conjunta con el DIF. Uno de ellos es el doctor Loti Pamota, ubicado en la casa del adolescente en donde trabaja sin descanso para el rescate de los jóvenes que están rehabilitándose de alguna adicción. Una presidencia de puertas abiertas y sobre todo a las personas que quieren trabajar por causas nobles para la ciudadanía. El DIF es la parte sensible y la parte que más apoya al lado humano en las familias de Piedras Negras. Felicidades tanto a Franco como a Hany y a Alejandra por llevar con todo su equipo unas directrices muy enfocadas a la niñez, a los adultos mayores y a todas las personas que lo necesitan. Gracias doctor Loti por su participación, que es de mucha ayuda para todos y sobre todo para los jóvenes que pues yo creo que siendo papás sabemos que eso es lo que más nos interesa, que tus hijos estén, que estén bien y estén en buenas manos. Sé que ustedes, cada uno de ustedes pues son, nada es por casualidad, por algo están aquí, porque son muy capaces y son personas que nos van a apoyar mucho sobre todo pues con su participación, su consejo, su apoyo. Y pues les doy las gracias por estar dentro de este consejo y bienvenidos y muchas felicidades a todos por su trabajo. Integrantes del Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos de Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Piedras Negras. ¿Protesta en cumplir los preceptos de la Constitución Mexicana, de la Convención de los Derechos Humanos, de niñas y niños y de todos aquellos relativos a procurar la protección integral y el interés superior de cada niño, niña y adolescente de nuestro municipio? Sí, sí, sí. Si así lo hicieron, que las niñas, los niños y los adolescentes de Piedras Negras se lo reconozcan y si no, que se lo reclamen. Por su parte, Franco González Treviño, presidente honorario del DIPS municipal, dijo que la integración de este consejo municipal velará por los derechos humanos de los niños, niños y adolescentes, permitirá que ellos se sientan más respaldados día a día para que tengan una mejor calidad de vida. Por parte de la alcaldesa, en tratar a este consejo, que nos va a servir de mucho y todos muy comprometidos, todos los que estamos aquí, hacemos trabajo para los niños, que es lo más importante para las familias y que ellos se tienen que sentir respaldados por nosotros, que podemos como autoridades y ustedes como asociaciones civiles que ponen todo su empeño y todo con voluntad de sacar a los niños adelante. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Inda Aguilar. Las 6 de la mañana con 47 minutos, haremos enseguida nuestra última pausa comercial, estaremos rápidamente de regreso. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio, participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal, requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del Servicio Militar Liberada, RFC con homoclave emitida por el SAR, califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Ser el mejor no es una tarea fácil, esa cualidad se obtiene con experiencia. La experiencia que se logra con esa pasión de trabajar para ti, día con día, y estar a tu servicio cuando más lo necesites, es la misma que nos convierte en los mejores para defenderte. Porque darte lo mejor es nuestra pasión. González de Asociados. González de Asociados. ¡Gracias por ver! Espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality In, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality In, un lugar especial para tu evento especial. Después de una larga ausencia, regresa el evento más ch***gón de la radio. Back FM, trae para ti, Chavo Rucos Back. Chavo Rucos Back. Chavo Rucos Back. Una noche que reúne lo mejor de los setentas, ochentas y noventas. Chavo Rucos Back. Ven, vive y revive esos momentos inolvidables que marcaron tu memoria. Chavo Rucos Back. Jueves 26 de mayo, en Blue. Gana tus accesos escuchando. Back, 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 back. Back FM. Back FM, 100.9. En las tornamesas, DJ Rowdy D. DJ Rowdy D. Y tú, ¿te lo vas a perder? Estamos de regreso y continuamos con más información. El día de ayer, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento informó que ya fue reparada la bomba que abastece de agua al ejido el Sentinela y por lo mismo ya se restableció el servicio. Entre este miércoles y jueves se deberá estar normalizando el abasto de agua en los ejidos Sentinela, La Navaja y San Isidro, que se vieron afectados en el servicio debido a una falla que se presentó en una de las bombas ubicadas en un pozo de extracción. Los trabajos concluyeron el martes y posteriormente se hizo la purga de las líneas para dar paso al llenado de las cisternas y con ello empezar a regularizar el suministro, detalló el gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento. Guillermo Ruiz Guerra detalló que fueron partes del ejido Sentinela y de La Navaja donde se recrudeció el desabasto, producto del desperfecto en dicho equipamiento, pero cuadrillas del organismo trabajaron por varios días hasta su reparación. Recordó que los habitantes afectados tuvieron el apoyo con pipas de agua enviadas por la alcaldesa Norma Treviño a través de la Dirección de Imagen Urbana y Ecología, pero una vez resuelto, el abasto se normalizará en los hogares. Quien tuvo problemas más severos fue la parte del Sentinela, sobre todo la parte de abajo y la parte de la Navaja. ¿Por qué? Porque esta bomba que se descompuso es la que les distribuye directamente a estos dos ejidos. La parte del San Isidro, que es con la otra bomba que abastece sobre todo la parte principal del San Isidro, pues no tuvieron el problema muy marcado, sin embargo hubo baja presión porque se ayudan con las dos bombas para poder distribuirlas. Una vez que se reemplazó esta bomba y se reparó, fue una bomba de 15 caballos, la que tenía, bueno, una pieza nueva que se instala en la bomba y se termina de reparar la que está actualmente y ya queda al día de hoy, al día de ayer, perdón, queda totalmente lista, reparada, instalada, funcionando. Pudimos ver ahí en los videos el chorro de agua que ya se está teniendo por parte de esa tubería de cimas. Sin embargo, está en una etapa de purga, se está purgando todo el agua, como lo vemos en los videos, lo presenciarlo. Una vez que termina ya purgado el agua al 100% en el transcurso de la madrugada y hoy en la mañana, se estuvo ya llenando las cisternas que tenemos en estos puntos de la ciudad, en estos ejidos. Y una vez que estén ya al 100% llenos, pues ya van a tener en el transcurso del día de hoy y el día de mañana, jueves, va a estar regular el agua en cada uno de los puntos, sobre todo en la parte del Centinela, que es donde más reclamos o más llamadas aquí al call center tuvimos, que se presentó este desabasto de agua en esta parte de los ejidos. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, ha llegado el momento de despedirnos, pero no antes, sin revisar las condiciones climáticas que nos depara el día de hoy. La máxima será de treinta y cuatro grados, completamente cielo soleado y despejado, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los quince kilómetros por hora del sur sureste, mientras que por la noche se espera una mínima de veintitrés grados, cielo completamente despejado y ráfagas de viento que aumentarán a treinta y cinco kilómetros por hora del sur sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a ochenta y cuatro por ciento de humedad y ráfagas de viento que alcanzan los nueve kilómetros por hora del este, donde la temperatura actual es veinte grados centígrados. Esta fue la información del pronóstico del tiempo para el día de hoy. Mi nombre es Janet Magadán, quédate aquí porque seguimos en transmisión. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Faltan ya cinco minutos para las siete de la mañana y nosotros hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Recuerde que lo esperamos el día de mañana en punto de las seis de la mañana. Y ya lo sabe, nuestra programación marca que en unos momentos ya iniciará redosa los hechos a detalle. Conecto Sergio Barbosa Ruiz, Paloma Vega, Ángel Robles Estrada y todos quienes detrás de cámaras, bajo la producción de Daniel Macías, hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino. Le decimos gracias, disfrute su jueves. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, meta en la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, meta en la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Zócalo Piedras Negras